Todo el mundo está chequeando los celulares, asegurándose de a ver si hay más de los ocho presos que están diciendo la fiscalía. Hola Lili y Raúl, y bueno aquí hay mucha tela que cortar. Estamos exactamente en la Corte Federal de Manhattan, lugar donde Pichiri se presentó para escuchar sus cargos y lugar donde él tiene que volver en el mes de mayo del próximo año. Pues ahora, como tal lo dijeron ustedes, los fiscales alegan que Pichiri ha utilizado teléfonos de al menos ocho presos para contactar testigos. Es decir, que habría intentado sobornar a un testigo que diera declaraciones a su favor, inclusive organizando campañas de manipulación desde el centro de detención. Por otro lado, también entre las nuevas acusaciones se encuentra la organización de una campaña en las redes sociales en torno a su cumpleaños para crear un objetivo de impacto positivo. Otro objetivo también, según la fiscalía, es que desacreditar a los miembros del jurado y manipular también las opiniones públicas. Pero no solamente esto está pasando aquí en la ciudad de Nueva York, porque en California, señores, en una Corte Federal, un tal Jan T., él se considera que una figura prominente de alto perfil, está demandando al abogado que representa a la más de 120 supuestas víctimas de Pichiri. Es decir, ese señor, que no se sabe quién es, pero es de alto perfil, está diciendo que el abogado que tiene el cargo de todas esas víctimas, lo que ha hecho ha sido como inventarse todo este caso, acusaciones inventadas, manipulando todo esto que él ha trabajado, inclusive que ha salido con Pichiri, que ha estado numeroso de esos paris, que eso es totalmente incierto. Y todo esto él lo implantó en la Corte Federal de California. Así que hay dos cosas pasando con el caso de Pichiri. Inclusive, pues, todos los presos donde él está, en el condado de Brooklyn, pues, están supervisando. Todo el mundo está chequeando los celulares, asegurándose de a ver si hay más de los ocho presos que están diciendo la fiscalía. De regreso con ustedes a los estudios. Gracias, Elena. Gracias, Elena. Aquí hay una cosa que yo no creo que nadie salve a Pichiri de todas las acusaciones que tienen, porque son muy fuertes y son muchas. Y hay videos, está todo grabado, que es la diferencia que hay con el caso de Epstein, de hace años atrás, Raúl. El problema es que ahora lo que pasa, lo último que ha pasado es que le entraron a su celda, le quitaron los papeles que él tenía y que le estaban mandando a su abogado. Ahí, si esto va a la corte y pueden probar frente a un jurado, oye, todo lo que él tenía y cosas confidenciales con sus abogados, se lo quitaron como evidencia y eso no se puede hacer. Entonces, eso en esta mañana estaban hablando muchos abogados de esto, que esto pudiera ir a su favor, de que se salve de las acusaciones que tienen, yo lo dudo porque son demasiadas. Son demasiadas, Raúl, y al final es lo que tú dices, la diferencia es, esto está todo grabado, o sea, yo creo que estos videos han dado muchísimo de qué hablar y obviamente el FBI por eso está envuelto y esto pica y se extiende. Vámonos a una pausa, mi gente, regresamos en solamente el segundo con más del Gordo y la Flaca. Ya regresamos. ¡Suscríbete al canal!